Formación, es rosarino, debutó como jugador de fútbol en Rosario Central en el año 2004, desde hace varias temporadas, está en el Perú. Pasó por Universidad San Martín, Universidad César Vallejo, Universitario, hasta su actual club, el Deportivo Copsol. Fue elegido mejor jugador extranjero en la Liga Peruana en el 2010, ha jugado Libertadores, Sudamericana, es ciudadano peruano, está casado con una mujer del Perú, tiene dos hijos. En Central fue dirigido por Astrada, compartió equipo con Pablo Vitti, Marco Rubén y Ángel Di María. Germán Alemano, desde Perú, desde Lima, ya está en contacto con nosotros y el objetivo, obviamente, Germán, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Bueno, el objetivo es hablar de la selección frente al Perú, que aparece como un equipo ahora misterioso, encerrado, no dan declaraciones, aparece muy concentrado. ¿Qué se dice a esta hora allí en Perú del enfrentamiento con Argentina? Bueno, es impresionante lo que se vive acá en el Perú, la selección, ¿no? No es como nosotros, que por ahí, en Argentina, por ahí las selecciones, están en un segundo plano siempre, ¿no? Acá es otra cosa totalmente distinta. Acá se junta la gente en las casas a ver el partido. Fíjate que las entradas para el partido que viene con Colombia se fueron en una hora, dos horas. Volaron. No, no, acá hay una expectativa que es terrible, que es impresionante. Hace muchos años que Perú no estaba tan bien como está hoy, con posibilidad de entrar. La eliminatoria pasada estaba casi penúltimo y hace unos meses atrás lo querían echar a Gareca y ahora le quieren hacer un monumento. Es fútbol, es así, así que estamos todos contentos. Yo hace años que estoy acá, soy un tipo agradecido al Perú que me dio tanto, entonces me siento parte y disfruto mucho del presente de la selección porque aparte tengo mucho, la mayoría fueron compañeros o los conozco, son amigos, así que estoy muy contento con eso. Germán, ¿y dicen cómo van a jugar la Argentina? ¿Trascendió algo? El tema es que hay muchos que están por amonestaciones, están, por ejemplo, creo que Cueva no juega, que yo jugué con él, es un crack, está en San Pablo, Cueva. Hay muchos jugadores, hay dos o tres que no juegan. Va a ser un partido difícil, tiene jugadores muy rápidos en Perú, tiene jugadores muy rápidos, es un equipo inteligente, Gareca le dio una identidad que hace mucho tiempo que no tenía la selección. Venían, jugaban y era como que no jugaban mucho. Ahora tiene una identidad, le ganó el jugador de visitante hace poco, es un equipo que juega bien, tiene jugadores muy jóvenes, tiene una camada que está explotando ahora, todos que juegan, algunos en Europa, otros en Sudamérica, en México, en equipos grandes, Guerrero, que es el abanderado de esto, que es de los mejores delanteros que hay en el mundo, Guerrero es un crack, así que hay que tenerle mucho respeto. Y ahora encima recuperó a Farfán, que no venía siendo convocado, ahora creo que tiene un equipazo para... Germán. ...para... ...para aceptar. ¿Y qué dicen de Argentina? Eh, saben lo que es. O sea, le respetan, pero el respeto también... Saben, recién escuchábamos a San Paoli, me escribían unos conocidos, me dicen, San Paoli está nervioso, me dicen, está nervioso. O sea, Argentina tiene mucho más para perder que Perú, eso está clarísimo. Ya Perú con lo que hizo, están contentos, están obviamente, tienen la selección mundial, está claro eso, pero con la campaña que viene haciendo, están felices. Yo creo que tiene más para perder a Argentina que Perú. Argentina no puede quedar fuera del mundial, sería una catástrofe para todos, ¿no? Te saluda Gavira, Germán. Germán, querido, un gusto saludarte. Bueno, fuiste compañero de varios, inclusive del Arqueros, no sé si estará Galiese, o Flores, o Cuevas. Hubo un Gareca, vos nombrabas, Gareca ahora es casi ídolo, claro, viene a ganar los últimos tres partidos 2 a 1, hizo algunas modificaciones, Paolo Guerrero es la máxima figura, con Rodríguez en la última línea, Farfán, y lo sacó a Pizarro. Fueron modificaciones muy duras para hacer ese mix entre juventud y también experiencia. Sí, 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 hizo un recambio importante. Pizarro es el mejor jugador de todos los tiempos de Perú, pero en la selección no pudo demostrar todo lo que es afuera del país, ¿no? En la selección es un jugador asistido, lamentablemente es un jugador asistido, es un excelente profesional, todo en cambio de los otros chicos que vienen saliendo, por ejemplo, Flores lo tuve de compañero hace poco, es muy amigo, juega muy bien, está metiendo goles, Guerrero, qué más decir, yo lo veo jugar a Guerrero y para mí es de los mejores nueve del mundo, es un crack. Por eso, Argentina tiene que tener mucho cuidado al contragolpe, porque es un equipo muy rápido, tiene jugadores muy libres, que son desequilibrados y Gareca le dio un equilibrio, que por ahí Perú atacaba mucho, mucho, mucho y por ahí atrás dejaba muchos espacios. Ahora como que encontró un equilibrio y es un equipo compacto, sólido, y hace que los complique a los rivales, ¿no? Está claro. Alberto, estuvo a punto, Germán, de jugar para la selección de Perú y después se fue para México, pegó en el palo, pero se quedó con... es una de las materias pendientes, ¿no es esa? Que bueno, ese destino que tuviste vos en tu vida personal, de tener que ir, pero te habían pedido, te habían solicitado para jugar en Perú. Claro, es que yo cuando estuve en México, estuve más de seis meses afuera del país, y perdí la calidad migratoria, hasta el día de hoy no me pude nacionalizar. En ese momento tenía chances, pero bueno, cosas de la vida. Uno a veces decide su destino, el fútbol te lleva a distintos países, así que nada, estoy muy contento y obviamente que me hubiera encantado. Por ahí en su momento, capaz que jugaba mal dos o tres partidos y ya no me quería, es así, pero con el diario del lunes, ¿no? Como se dice. Bueno, no sé si corresponde la pregunta en el cierre, Germán. A ver, pregunte, pregunte. ¿Quién quiere que gane si Argentina... Ay, qué pregunta. Mi familia que quiere salir en televisión, mi familia que quiere salir en televisión. Si acá, acá encho por Argentina, me prenden fuego, me incendian, me incendian la casa, ahí me matan, me matan, me matan. Te tengo que hinchar. ¿Dónde queda otra? Soy más argentino que el asado, pero tengo que hinchar por Perú. Acá estamos por Perú, nada, pero yo obviamente que quiero que gane. Que gane mejor, son equipos lindos, son equipos muy buenos, nosotros tenemos grandes jugadores, así que... Yo siempre hinchaba por Argentina, por Bausa y por Di María. Se me lesionó Di María, ahora no vamos a jugar, pero yo quería que Bausa siga en la selección, así que me puso triste cuando se fue el patón. Así que ahora esperemos que le dé una alegría a la gente. Germán, te mandamos un abrazo a tu familia, ya los vimos, chiquititos son... Saca ahí la familia, si no me van a matar, por favor. Para que le vayan a... A Argentina, a todos los rosarinos ahí que están, que está toda la banda. ¿Esta cuánto tiene? Ah, esta tiene tres. Estamos todos. Tomasito chiquitito, un año. Y la nena más grande, ¿cuánto tiene? Camila tiene tres años. No, no, la más grande, la nena más grande, la que está parada. La verdad tiene quince. Bueno, un saludo a la familia alemana, gracias, todos muy simpáticos y gracias por la nota. Un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo para todos. Ahí está. Y seguimos.